¿Qué tal amigos? Soy Carlos Betances y estaré compartiendo con ustedes las principales noticias del día de hoy. Inicia ahora su noticiero TVN 24. Más que noticias, somos una conexión directa con los hechos. Carlos Pimentel renuncia como director de alianzas público-privadas. Camacho defiende el deporte como un santuario llamado a erradicar la corrupción en Fedopen. Gloria Reyes destaca ventajas de fusión entre Súperate y Hades. Carlos Pimentel renunció como director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas luego de una serie de cuestionamientos públicos y fuerte presión social. Pimentel argumentó que su decisión surge después de una profunda reflexión personal y profesional convencido de que la medida adoptada procura vías y mecanismos para eficientizar el gasto público y aportar coherencia institucional. Pimentel fue designado por decreto presidencial la pasada semana como director de la Dirección General de Alianza Público-Privada en funciones adicionales a la de director de contrataciones públicas. Varias instituciones, la incompatibilidad legal de esas dos funciones públicas. En una carta dirigida al presidente constitucional de la República, Luis Sabinader, con fecha 27 de octubre del 2024, Pimentel destacó que su paso por la función pública siempre ha estado marcado por su compromiso con los valores de un Estado de Derecho, así como su firme determinación de contribuir a la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Esta decisión surge después de una profunda reflexión personal y profesional convencido de que la medida adoptada procuraba vías y mecanismos para eficientizar el gasto público y aportar coherencia institucional, expresó Pimentel en su misiva. Carlos Pimentel Florenzán continuará como director de la Dirección General de Contrataciones Públicas. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenció a 20 años de prisión a Argenis Contreras, señalado como el principal autor material del secuestro y homicidio del abogado y catedrático universitario Junior Ramírez Ferreras. Además, el tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado de la camioneta Ford, color azul, utilizada en el homicidio de Junior Ramírez. El tribunal también determinó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público contra Víctor Ravelo Campos José Mercado Blanco y Lilian Francisca Suárez son débiles y no tienen suficientes para los tipos penales por los que son perseguidos, por lo que declararon absolución de los hechos, ya que en ningún momento se les vincula en la participación de la muerte y posterior ocultamiento del cadáver del abogado. Dos personas murieron y una resultó herida en la madrugada de este lunes en un presunto asalto en el sector Villacoral, en San Pedro de Macorís. Las víctimas fueron identificadas como Fernando Allendi Calderón Peña y su padre Juan Homero Calderón, quienes fallecieron tras ser trasladados al Hospital Regional Antonio Musa para recibir atención médica. Mientras que una tercera persona que no ha sido identificada resultó herida. Recibe atención médica en el Hospital Regional. Diputados no cumplen con la declaración jurada de bienes. Al menos 26 diputados del PRM que no cumplen con declarar sus bienes. Veamos la información con Alvanelis Díaz. 30 de los 190 diputados igual al 15.78% aún no cumplen con realizar sus declaraciones juradas de bienes un mes y medio después de vencido el plazo de la Ley 311-14. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por desconocimiento de la ley? ¿Hay algo que ocultar? ¿Se colocan por encima de la ley? Son muchas de las interrogantes para muchos legisladores, pero con pocas respuestas. El Congreso Nacional es el primer poder del Estado de donde emanan las leyes que reglamentan la vida en sociedad y resulta contraproducente que los hacedores de las normas sencillamente no las cumplan. De los 30 diputados incumplidores en declarar lo que tienen y lo que deben, 26 corresponden al Partido Revolucionario Moderno, 2 al Partido de la Liberación Dominicana y 2 a la Fuerza del Pueblo. 14 son mujeres y 16 son hombres. Los 26 oficialistas, el PRM cuenta con el mayor grupo dada una inmensa mayoría y donde hay veteranos congresistas reelectos, algunos cuestionados socialmente. Estos son los 30 diputados que están en la lista que no han cumplido con su reglamentación de bienes. Sergio Moya, PRM Distrito Nacional, Kimberly Taveras Duarte, PRM Santo Domingo, Jason Amir García Castillo, PRM Santo Domingo, Aldoneris Rafael Adón Duarte, PRM Santo Domingo, Ángel María Sánchez Fucol, PRM San José de Ocoa, Brenda Mercedes Ogando Campos, PRM Azua, Carlista Carolina Paula de la Cruz, PRM San Pedro de Macorís, Carmen Leides Cafuller Morel, PRM Peravia, Melina Sánchez, PRM Distrito Nacional, Cirilo Eustacio Morón Tatén, PRM Exterior, Joan y Margarita Martínez Gómez, PRM Montecristi, Edward Enrique Cruz, PRM Exterior, El Pido Infante Galán, PRM La Vega, Stami Rafaela Colón Tatis, PRM Santiago, Eugenio Sedeño, PRM La Romana, Ignacio Aracena, PRM Santo Domingo, José del Carmen Montero Arias, PRM Barahona, Juana Ramona Castillo, PRM Santiago Rodríguez, Lidia Esther Pérez Tavera, PRM Puerto Plata, Maribera Altagracia Almanza, PRM Distrito Nacional, Melvin Alexis Lara, PRM Santo Domingo, Norberto Ortiz de la Cruz, PRM Monseñor Noel, Olfani Yuberca Véndez, PRM Bauruco, Sadoki Duarte, PRM Sánchez Ramírez, Sara Penélope Félix Díaz, PRM Barahona, los del PLD son dos, Gustavo Sánchez, Distrito Nacional y vocero del Bloque de Diputados, Carlos José Quilio Rodríguez, Santo Domingo, dos son de la Fuerza del Pueblo, Enriqueta Rojas Javier, Santo Domingo y Eudi de la Cruz, Santo Domingo. Para TVN 24, Alvanelis Díaz. El ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps reiteró que la reforma laboral que se encuentra en el Senado de la República protegerá la fuerza laboral y beneficiará a todos los sectores. De Camps indicó que con respecto al cumplimiento de la normativa laboral del 80-20 en el artículo 135 del Código de Trabajo, la modernización de la ley incluye sanciones más severas para quienes las incumplan. Sostuvo que este cambio es un paso hacia un sistema laboral más justo y equilibrado que beneficiará tanto a los empleadores como a los trabajadores. El ministro de Trabajo añadió que la disposición del 80-20 responde a una necesidad de proteger los empleos, asegurando que la mayoría queden en manos de los dominicanos y dominicanas, lo que a su vez fortalecerá la economía local. La reforma podría contribuir a reducir la dependencia de la mano de obra extranjera en ciertos sectores laborales, promoviendo más oportunidades para los dominicanos y aumentando el poder adquisitivo interno, expresó De Camps García. La revista global Finance reconoció al gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alviso, con uno de los mejores del mundo en su informe central Banker Report Card 2024. Este galardón, que destaca a líderes de 100 bancos centrales de 100 países, ubica a Valdés Alviso entre los gobernadores con calificación más altas en América, Europa, Asia y África, según un comunicado oficial. El fundador y director editorial del Global Finance, Joseph Yarrow, entregó el galardón a Héctor Valdés Alviso en el National Press Club de Washington, D.C., coincidiendo con las reuniones del FMI, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Durante la ceremonia, Yarrowto resaltó la destacada gestión de Valdés Alviso en la batalla contra la inflación, subrayando sus logros de estabilidad económica y monetaria en la República Dominicana. Valdés Alviso recibió una calificación de A junto a figuras de renombre de la banca central como Jerome Powell, de Estados Unidos, y Christine Lagarde, de la Unión Europea. Este es su segundo reconocimiento por Global Finance, luego de haber sido premiado en 2017. Un incendio destruyó una tienda china durante un siniestro registrado ayer domingo en la calle Independencia Esquinameya del municipio de San Juan de la Maguana y se presume que el mismo se produjo por fallas en el sistema energético. El fuego, que además consumió el almacén de una veterinaria, dejó pérdidas millonarias a los propietarios, pero no fue hasta la madrugada de este lunes cuando lograron sofocarlo. En las gestiones por apagar el incendio, se requirió emplear todos los camiones de bomberos de los demás municipios y distritos municipales de la provincia de San Juan. Finalmente, los operarios lograron controlar el incendio y evitar que traspasara a otros comercios aledaños. Cierran emisoras de radio que operaban ilegalmente. Veamos la información ampliada con Alba Nelly Díaz. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel clausuró siete estaciones de radio por operar ilegalmente. Asimismo, la institución constató que el cierre de estas estaciones se debió a que no contaban con las debidas autorizaciones en diferentes localidades del país. Aseguró que esto constituye faltas graves y muy graves que castiga la Ley General de Telecomunicaciones 153-98. Las emisoras cerradas por incumplir las normativas de la ley son La Clásica FM y Cotuí 100.1, ambas en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez. La Poderosa 98.5 FM en Mella, Independencia. Palmera Digital 107.5 en Jarabacoa, La Vega. También fueron clausuradas las estaciones Hortensia FM, Trueno FM y Radio Maimón en Monseñor Noel. Las acciones que se ejecutaron se fundamentaron en el artículo 112 de la Ley Nº 153-98 que permite al órgano regulador adoptar medidas precautorias en casos donde las infracciones se califican como muy graves. Esta medida forma parte del proceso de localización del espectro radiofónico que el órgano regulador lleva a cabo desde el inicio de la actual gestión. En septiembre, en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, Indotel también cerró la emisora Clásica FM que operaba ilegalmente en la frecuencia 89.5 MHZ. Para TVN24, Alba Nelis Díaz. Persisten las lluvias por sistema frontal y vientos moderados del noreste. Ahora veamos las informaciones con Francisco Holguín, que nos amplía las últimas informaciones climáticas. Muchas gracias con ustedes nuevamente en la tarde noche de este lunes. Lunes de lluvias aquí en República Dominicana. Ya a partir de el sábado, miren ustedes cuál es el movimiento que lleva el fenómeno y puede llegar aquí a la República Dominicana. Eso es para el lunes en el día. El día eso puede retrasarse o puede adelantarse. Lo que sí se observa es que aquí sobre República Dominicana, en la proyección de hoy, se ve que por la ruta que estará transitando, ahí está la mayor energía que es lo que yo quiero destacar en este contenido. Finalmente, las lluvias seguirán esta tarde afectando a la República Dominicana. sectores de Cuba, como ya le mostré en la imagen pasada, también seguirán con lluvias. La Isla del Encanto también con algunos aguaceros. Y para mañana martes, miren ustedes cuál es el panorama que nosotros vamos a tener desde la madrugada. Miren ustedes cuál será el panorama aquí en Samaná. María Trina Sánchez, Puerto Plato, o sea, esas lluvias de hoy van a seguir para la mañana intensificándose por esas condiciones que tenemos en el Atlántico. También aquí en la capital no se descartan aguaceros en lo que resta de esta noche y la madrugada. Las horas matutinas de mañana también serán con algunos aguaceros y por el este del país va a seguir lloviendo ya a las 11 de la mañana. Habrá lluvias en la provincia de Altagracia, el Seguato Mayor, la Romana y en la tarde vuelven a incrementarse las precipitaciones a nivel de la geografía nacional. No se le cuide. Hay lluvias, el suelo se va saturando poco a poco y usted tiene que tomar las mejores medidas. Gracias Francisco Holguín desde aquí en TVN 24 y ahora pasamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con más informaciones en este su noticiero TVN 24. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Expertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Ya estamos de regreso en este su noticiero TVN 24. Continuamos con las informaciones. El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA, Wilson Camacho, dijo este lunes con relación al escándalo de presunta estafa en la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno que el deporte es una área sagrada que debemos librar de toda corrupción. Es nuestro primer caso de corrupción en el deporte y nosotros esperamos una condena ejemplar, expresó Camacho. Los imputados de estafa contra el Estado, asociados de malhechores, desfalco y lavado de activos, son Freddy Núñez y Evaristo Osorio Rodríguez, el presidente y el tesorero respectivamente de Fedopen. Por el caso, se allanaron residencias en el Distrito Nacional y la provincia María Trinidad Sánchez, así como en las instalaciones de la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno, ubicadas en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Gloria Reyes, directora del principal programa gubernamental de protección social, afirmó este lunes que el proyecto de fusión entre Súperate y la Administradora de Subsidios Sociales, Hades, tiene como prioridad robustecer y eficientizar la ruta de la inclusión social y la mejora de la calidad de vida de las familias dominicanas en condición de vulnerabilidad. Explicó que la decisión del gobierno que encabeza Luis Abinader de unificar ambas instituciones está amparada en los avances demostrados en cuanto a la digitalización de los mecanismos de pagos y el potencial de mejora y eficiencia en el servicio de la población beneficiaria de subsidios, tales como Aliméntate, Bonoluz, Bonogás, entre otros. Con una ofrenda floral y una misa de acción de gracia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huast celebró el aniversario 486 de su fundación en sendas ceremonias que fueron encabezadas por el rector de la universidad, maestro Edil Trudis Beltrán Crisóstomo y los demás integrantes del consejo universitario. La misa de acción de gracias fue oficiada por el reverendo Fray Juan Manuel Febles en el Museo de la Academia Estatal, mientras que la ofrenda floral fue depositada en el altar de la patria para rendir homenaje a los padres fundadores de la República Dominicana, según señala una nota de prensa. En el acto que se llevó a cabo en el altar de la patria, el rector de la Institución de Estudios Superiores estuvo acompañado por los vicerectores Rosalía Sosa de Extensión, Radamés Silverio de Investigación y Posgrado, Wilson Mejía, docente y Ramón de Sangles, administrativo. Continuando con la UAS, las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS fueron abucheadas este lunes por cientos de graduandos debido a un largo retraso por el inicio del acto de investidura. Los profesionales, quienes se especializaron en diversas áreas, incluyendo de posgrado, denunciaron que fueron convocados para las 8 de la mañana y aún pasadas las 12 del mediodía, aún no habían comenzado el acto. La Fundación Justicia y Transparencia saluda la renuncia de Carlos Pimentel de la Dirección General de Alianza Público-Privada ante la evidente perturbación del orden constitucional y legal de la República Dominicana, además del conflicto de interés y violación a la ley número 4720, la cual expresa, prohíbe la posibilidad de participar simultáneamente en otro cargo público. El presidente en funciones de Justicia y Transparencia, Máximo Calzado Reyes, recordó que la designación de Carlos Pimentel al frente de la Dirección General de Alianza Público-Privada generó un revuelo en el ámbito nacional ya que diversos sectores se pronunciaron en contra de dicho nombramiento en virtud de que al asumir las riendas juntamente con la Dirección General de Compras y Contrataciones se convertiría en juez y parte. Diversas organizaciones sociales y comunitarias del país se reunieron este pasado domingo 27 de octubre en el Salón de Eventos del Colegio Médico Dominicano para trabajar y articular una agenda común de la lucha de la defensa de los derechos sociales y ambientales de la República Dominicana, los cuales consideran el retroceso en la actual coyuntura de mano a la administración del Partido Revolucionario Moderno. Indicaron en una nota a los medios de comunicación que es momento de discutir una verdadera transformación fiscal a través de la convocatoria a un pacto fiscal donde las voces de la sociedad sean escuchadas y donde se planteen de forma democrática y participativa todas las iniciativas que vayan a la dirección de corregir desigualdades, promover derechos no garantizados y hacer justa la distribución de las riquezas. El presidente Luis Abinader entregó este lunes 250 apartamentos del Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz a miembros de la Policía Nacional, entre ellas madres solteras, continuando con la transformación a la institución de la ley y el orden y llevando dignidad por un techo propio a sus integrantes. De su lado, el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curilora, resaltó que en la entrega de la cuarta fase del Proyecto Praderas del Norte en Los Alcarrizos, esta fase del proyecto avanza las 673 viviendas entregadas a la fecha y proyecta entregar 736 viviendas adicionales en lo que resta del año y del año 2025. Curilora sostuvo que cada entrega de apartamentos del Proyecto de Mi Vivienda Feliz representa sueños cumplidos para aquellas familias que alguna vez pensaron que una vivienda estaba fuera de su alcance. Las 250 viviendas fueron entregadas a distinguidos miembros de la institución de diversos rangos, donde más del 70% de los beneficiarios ha dedicado más de una década de servicio a la institución. Y ahora pasamos al plano internacional. La Unión Europea pide una investigación rápida de las supuestas irregularidades en las elecciones de Georgia. Las elecciones en Georgia se han visto empañadas por denuncias de intimidación, coacción y compra de votos, lo que ha llevado a la Unión Europea a pedir una investigación urgente. Bruselas no se fía de los resultados de las elecciones georgianas y pide realizar un análisis rápido e independiente, meses después de que se paralizara el proceso de adhesión del país. La victoria del partido gobernante, sueño georgiano, se ha visto empañada por denuncias de intimidación, coacción y compra de votos. Los observadores electorales defienden que, a pesar de que las elecciones han sido bien organizadas, incluyeron denuncias generalizadas de presiones sobre los votantes. Varios ministros europeos han mostrado su preocupación ante la posible violación de las normas internacionales para la celebración de unas elecciones justas. A las dudas de la UE se le suman la visita del primer ministro de Hungría, Víctor Orbán. Hungría ostenta este semestre la presidencia rotatoria de la UE, aunque el alto representante, Josep Porrell, ha recordado que no representa al bloque. En Georgia, la oposición toma las calles para protestar contra las elecciones robadas. Tras cierta consternación por el anuncio de la victoria en las elecciones legislativas del partido gobernante, sueño georgiano, al que sus detractores acusan de prorruso, los partidos de la integración europea del país caucásico se han coordinado para aumentar la presión a través de las protestas. Miles de manifestantes han salido a las calles de la capital de Georgia para protestar por el resultado de las elecciones parlamentarias del sábado. La manifestación se produjo después de que el partido gobernante, sueño georgiano, declarara la victoria el domingo en medio de informes de violaciones de las normas de votación. Los partidos políticos de la oposición afirman que las elecciones del 26 de octubre fueron manipuladas. La Unión Europea ha instado a las autoridades georgianas a investigar rápidamente, de forma transparente e independiente, las irregularidades denunciadas en las elecciones. La OTAN pide a Rusia y Corea del Norte cesar el despliegue de tropas en la guerra de Ucrania. El secretario general de la OTAN dijo que el envío de tropas norcoreanas representa una escalada significativa en la participación de Pyogán en el conflicto y supone una peligrosa expansión de la guerra de Rusia. Al menos seis personas resultaron heridas tras un ataque ruso durante la noche contra un edificio de apartamentos de nueve pisos en Kharkov, donde los equipos de emergencia intentaban rescatar residentes en las primeras horas de este lunes. El gobernador Sinekubov informó de una serie de ataques en toda la región de Kharkov que provocaron la evacuación de más de 50 personas en la zona de Kupyansk. Rusia está sometiendo las líneas de defensa de Ucrania a una intensa presión en la región oriental ucraniana de Donetsk. Mientras desde Bruselas, la OTAN confirmó este lunes que hay tropas norcoreanas desplegadas en la región rusa fronteriza de Kursk y pidió a Moscú y Pyongyang que Cesen inmediatamente se despliegue. Mientras tanto, desde el escenario internacional, el tablero sigue agitándose y el candidato republicano a la vicepresidencia J.D. Banks afirmó durante una entrevista el domingo que Rusia es un adversario de Estados Unidos, pero sugirió que es contraproducente abordar a Moscú como un enemigo. Unas declaraciones que llegan entre temores de que una victoria de Donald Trump conduzca a una disminución de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Donald Trump intensifica su discurso divisivo sobre la migración al final de la campaña. Las encuestas muestran que el apoyo latino a Trump ronda el 30%, mientras que Kamala Harris cuenta con un 60%, reflejando el impacto de los comentarios racistas de la campaña que resurgieron en el último acto republicano en el Madison Square Garden de Nueva York. Este es precisamente el flanco que el equipo de la candidata demócrata Kamala Harris busca atacar en la recta final hacia las elecciones presidenciales a solo una semana. Dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para centrarnos en otra noticia de titulares. Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, celebraron varios mítines este domingo para tratar de raspar los últimos votos en los días finales de campaña. Trump apareció en el corazón de uno de los estados demócratas más importantes del país, en el Madison Square Garden de Nueva York. El equipo de Kamala Harris denunció la retórica grosera y racista del evento, en el que uno de los oradores calificó a Puerto Rico de isla flotante de basura. Por su parte, la candidata demócrata hizo los últimos esfuerzos para obtener el apoyo de los electores indecisos en Filadelfia. Un mítin de Trump en el corazón de un Estado azul. Muchos de los grandes partidarios del republicano se dieron cita en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la gran sorpresa fue Melania Trump. Se trata de una rara aparición en esta campaña electoral de 2024, actuando como maestra de ceremonias al llamar al escenario a su marido. Donald Trump atacó la trayectoria de su rival durante sus cuatro años de vicepresidencia. El próximo martes hay que levantarse y decirle a Kamala Harris que ha hecho un trabajo terrible, que el corrupto Joe Biden ha hecho un trabajo terrible, que han destruido nuestro país y que no vamos a soportarlo más. Kamala, estás despedida. Fuera de aquí, estás despedida. Gran parte de su discurso se centró en castigar la migración irregular. El primer día lanzaré el mayor plan de deportación de la historia de nuestro país. Echaremos a los criminales, rescataré cada ciudad y cada pueblo que haya sido invadido y conquistado, y meteremos a nuestros criminales salvajes y sanguinarios en la cárcel. Los echaremos a patadas de nuestro país lo más rápido posible. Los demócratas consideraron también ofensivas las declaraciones de otros oradores. Hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Se llama Puerto Rico. Mientras tanto, la vicepresidenta Kamala Harris hizo campaña en Filadelfia en el estado de Pensilvania. Los comicios están aquí y la elección Filadelfia está realmente en vuestras manos. El camino hacia la victoria pasa por todos los líderes que estáis aquí, por todos vosotros. Hay demasiado en juego y no debemos despertarnos el día después y arrepentirnos de lo que podríamos haber hecho en estos próximos nueve días. Así que pasemos estos próximos nueve días sabiendo que hicimos todo lo que pudimos. Harris hizo varios saltos en Filadelfia redoblando esfuerzos para asegurarse el apoyo de este estado indeciso que es clave en los resultados. Manolo Préstamo es consultor político migratorio y se encuentra con nosotros a esta hora desde Ciudad de México. Señor Préstamo, gracias por estar con nosotros. Se dice siempre que el voto latino es crucial para ganar las elecciones en Estados Unidos. ¿Hasta qué punto puede una retórica como esta costarle el triunfo a Donald Trump? Bueno, a ver, pues mira, claro que es muy importante. En Estados Unidos hay un dato muy importante que a los republicanos no les gusta y que alienta los discursos de odio de Trump, que es básicamente que cada año alrededor de 1.4 millones de hispanos se vuelven elegibles para votar. Estos hispanos son los que pueden decidir elección y los que los republicanos, ya lo vimos en el meeting de ayer de Madison Square Garden, que va contra ellos. El discurso es vamos a descalificarlos, vamos a deshumanizarlos porque ellos no son americanos. Entonces Estados Unidos y Trump quieren un país de americanos para americanos y alentando discursos de supremacía blanca. Hablar de elecciones es hablar de palabras contra hechos. Donald Trump no logró realmente cumplir con su agenda migratoria durante su presidencia, a pesar de una indudable mano dura contra la migración. ¿Se puede asumir que vaya a llevar a cabo estos planes tan drásticos si obtiene un segundo mandato? Mira, la verdad es que hay gran parte de este ecosistema de extrema derecha que apoya a Trump, que dice, a ver, si no pasó nada en el primer término, ¿qué cambiará en el segundo? Y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. Estamos viendo cómo la primera presidencia de Trump, hay un cambio abismal de esos discursos a lo que vemos el día de hoy. Hoy en día vemos, como te dije, ecosistemas de extrema derecha que ya sacaron nuevas plantillas de cómo va a ser el país de aquí en adelante. Va a ser un país con deportaciones masivas, utilizar al ejército para en contra de reprimir movimientos contra el expresidente, llevar y negar derechos, tanto reproductivos como derechos civiles, que tanto habíamos avanzado y que Trump y su grupo quiere demeritar y quiere regresar a esas épocas donde solo había un control absoluto del presidente y que tanto daño le ha hecho a Estados Unidos en estos últimos tiempos. Manolo, préstamo con el análisis del discurso migratorio y las posibles consecuencias en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Luis Miguel canceló cinco de sus conciertos programados en México. Su equipo de trabajo informó a través de redes sociales que el artista tuvo que detener la gira por causas de fuerza mayor y recomendación médica. Las presentaciones del 24 y 28 de octubre de Ciudad México, el 27 en Pachuca, el 29 en Querétaro y el 31 de Irapuato fueron las afectadas. Sin embargo, las boletas adquiridas para dichas fechas serán válidas para una futura reprogramación. Las especulaciones entre sus fanáticos se intensificaron y afirman que el artista estaría sufriendo de un posible contagio del COVID-19 o neumonía, como también explicó el periodista Gustavo Adolfo Infante. Infante dijo por su canal de YouTube que Luis Miguel se encuentra descansando debido a que las enfermedades de las vías respiratorias lo afectan mucho, ya que anteriormente se ha contagiado del virus en dos o tres ocasiones. Bad Bunny, Ricky Martin y Residente y otros famosos boricuas que responden a Trump por Puerto Rico. Cantantes puertorriqueños como Ricky Martin, Luis Fonsi, Bad Bunny y René Pérez, Residente, han salido en defensa de su tierra natal y pedido votar en conciencia el 5 de noviembre después de que un comediante estadounidense partidario de Donald Trump dijera en un mítin electoral que Puerto Rico es una isla flotante de basura. El comentario de Tony Inchifle, que fue uno de los oradores que antecedieron el discurso del expresidente y candidato republicano Donald Trump 2017-2021 en un mítin en el Madison Square Garden de Nueva York al que asistieron unas 20.000 personas este domingo, ha causado indignación en la isla. En su participación, Inchifle dijo que literalmente hay una isla flotante de basura en medio del océano en este momento, creo que se llama Puerto Rico. Después que estallara la polémica por sus dichos, publicó un mensaje en la red X en el que dice que los puertorriqueños no tienen sentido del humor y que como es comediante se ríe de todo el mundo. Carlos Betances les acompañó.